Una trágica tarde vivió una familia de Huesturaba que visitaba este fin de semana el litoral central, cuando por desconocimiento o imprudencia decidieron bañarse en el sector norte de la playa de Punta de Tralca, un lugar no apto para el baño por su peligrosidad. Lamentablemente, Yerko Yáñez Han, de 9 años, resultó ahogado siendo trasladado de urgencia hasta el consultorio del Quisco, donde pese a los esfuerzos de reanimación no fue posible salvarle la vida. En tanto, su prima Yáñez Reyes Han, de 13 años, logró sobrevivir a las maniobras realizadas en el hospital Claudio Vicuña, donde fue trasladada, siendo diagnosticada con un casi ahogamiento y neumonía por aspiración. Hoy se encuentra recuperándose y siendo evaluada en el hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso, donde fue derivada desde San Antonio. Una tragedia sin duda para esta familia santiaguina, donde este menor se convierte en el primer caso de muerte por inmersión en las playas de la provincia, a casi un mes de iniciarse oficialmente la temporada por la Armada. Por esto la necesidad de educar y prevenir, para evitar situaciones tan lamentables como esta. Ya tenemos el primer fallecido y la prima está también en una condición bastante compleja de salud y por una situación que quizás todos podríamos haber preveído, podríamos haber minimizado los riesgos. Es por eso que hago un llamado a la gente, ¿cierto?, para que tome conocimiento de que el mar tiene un riesgo. La temporada de playas se inicia oficialmente el 15 de diciembre, por esto aún no se encuentran salvavidas si los patrullajes de la Armada aún son con menor recurrencia. Por esto las medidas de seguridad para los bañistas durante estos meses de calor y sol previos al lanzamiento de la temporada dependen de la responsabilidad de cada uno de quienes llegan hasta las playas dispuestos a bañarse. ¿Quién no sabe que debería esperar dos horas antes de ingresar al agua luego de haber comido? ¿Quién no sabe que, por ejemplo, ha bebido bebida alcohólica no debería ingresar al agua? Por lo tanto, es una tarea de todos. La Armada destaca de las estadísticas de las emergencias en el mar, que son la mayoría de ellas con personas que no viven en la zona, por lo cual desconocen las características de las playas locales. Por esto es un llamado a quienes habitan y visitan constantemente las playas a cooperar con la educación y la información sobre los riesgos que se corra al visitar e introducirse en las aguas de sectores de peligrosidad, siendo el llamado principal de la autoridad marítima al autocuidado y la responsabilidad de quienes llegan hasta el litoral central, principalmente a los padres, para prevenir situaciones tan tristes y lamentables como la de Yerco.